Puedo estar afligido, pero nunca derrotado Puedo hasta llorar, puedo hasta sufrir Pero el mañana vendrá y mi fe será recompensada Y mi Dios no falla, no Puedo estar hasta herido, pero nunca destruido Debo ser probado, para ser aprobado Pero el mañana vendrá y mi fe será recompensada Y mi Dios no falla, no No vivo por lo que veo Yo vivo por la fe y así Dios proveerá Dios proveerá Miro hacia lo alto Entonces viene el socorro Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Puedo estar hasta herido, pero nunca destruido Debo ser probado Debo ser probado, para ser aprobado Pero el mañana vendrá y mi fe será recompensada Y mi Dios no falla Y mi Dios no falla, no Nunca falló Nunca falló Miro hacia lo alto Miro hacia lo alto Entonces viene el socorro El socorro Dios proveerá 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 Dios APPLE Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.